Somos únicos y al mismo tiempo somos una mezcla de cosas. Y no me refiero al color de ojos del abuelo o al carácter de la tía. Me refiero a esos pequeños detalles que nos identifican por el lugar en el que vivimos. Esas cositas que nos hacen sentir parte de una comunidad. Soy Rocío Barquín y en este pequeño espacio vamos a buscar esos detalles, esos rasgos que son de comodorenses. En este mundo donde todos tenemos un teléfono mínimo, Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, Ponele. Hay otras redes sociales que fueron apareciendo y que por ahí muchos no nos enganchamos o cuando las descubrimos ya fue tarde, en mi caso con Snapchat, por ejemplo, que aparte ni siquiera era para mi rango de edad, estoy absolutamente segura. Pero quería saber de qué se trataba, entonces la descargué. Y ahora, ¿qué redes usan? ¿Qué red es la que está en alza? ¿Y qué red está ya out y ya nadie quiere saber nada y sos nada? Lo más fuera de moda y vintage si la tenés, por ejemplo. La out la nombraste vos recién, Snapchat. Snapchat. Fue. Pobrecita. Pasad, Snapchat tenía la herramienta buenísima que tenía, eran las historias. Hasta que Instagram puso las historias, fue Snapchat. Pobrecito, quedó ahí, porque no tuvo otra cosa que ofrecer. Entonces Instagram supo aprovechar esa herramienta que eran las stories. Entonces Snapchat quedó como inutilizable. Toda la gente iba a usar Instagram. Y la del momento que yo no la uso, todavía no la bajé, es TikTok. ¿Por qué? Porque TikTok tiene contenido igual a Vine, que era una red social en la que se subían videos de 7 segundos. Entonces el contexto era fácil de entender porque son 7 segundos. Algo bastante parecido, solo que tiene otro tipo de contenido, que se puede compartir en otras redes sociales. Y para mí ese es el éxito. ¿Cómo? ¿Vos haces algo en TikTok? No entendí, perdón. Sí. No tengo TikTok. ¿Vos haces algo en TikTok y lo podés compartir en Facebook? Claro. ¿O lo podés poner en tu Instagram? En Twitter, por ejemplo, el contenido en TikTok se viraliza en Twitter. Y ahí ganaron muchos usuarios. En Twitter e Instagram. ¿Por qué? Porque haces un contenido en TikTok y lo compartís en tu Twitter, Instagram y Facebook. Y en tu TikTok, capaz no lo miraron muchos, o no tiene mucho alcance, pero en Facebook se viralizó, en Instagram se viralizó y en Twitter igual. Entonces la base de TikTok es alimentarse de otras redes sociales. Y en este caso se alimentó de esas tres. Eso no sé si te suena, pero a mí me parece que es como algo único, porque en general todas las redes tratan de competir entre sí y que uno sea más fiel a esa red social. Ahora, tú que mencionabas las historias de Snapchat, es cierto, se las robó, usó la idea Instagram. Y leí hoy a la mañana una noticia también que decía que Twitter va a poner historias. Sí. Ay, qué cara de dolor que pusieron. ¿Por qué esa cara de dolor? Sí, porque es medio raro. No sé, digamos ya Twitter es una red social un poquito más efímera en el sentido un poco más del momento, y las historias son del momento. Entonces, ¿cómo sería poner la imagen a...? Yo todavía no lo entiendo muy bien. A lo mejor en dos semanas, o en una semana, o en tres horas opinamos distinto. Pero por el momento no... Nosotros ponemos esta cara porque es desconocido. Pero sé cómo somos todos los usuarios de las redes sociales que al principio estamos muy negados a los cambios. Por ejemplo, yo siempre me negué el modo oscuro. En Twitter, en todos lados. Ahora no vas a ver mi celular que no tenga algo con modo oscuro porque me acostumbré, pero al principio estaba muy negado. Y ahora estoy igual de negado con las historias en Twitter porque digo, che, ¿cómo va a funcionar esto? Entonces al principio estoy como, no. Pero sé que cuando salgan las voy a probar y capaz me terminen gustando. Los usuarios somos bastante así, somos muy quejosos de entrada, muy prejuiciosos, pero después lo terminamos. Y estas redes que ahora son como las más usadas, me refiero a Facebook, Twitter, Instagram y ahora TikTok. ¿Hay riesgo de que alguna caiga en desuso porque la otra la suplante? Y particularmente ahora la que... Porque es tendencia y porque es furor y como todas las cosas que vienen rápido, se van rápido, diría que TikTok... O sea, me parece que TikTok puede llegar a ser más efímera como en su momento fue Snapchat. Como dije recién, lo que viene rápido, por lo general se va rápido. Y Facebook ya es un monstruo. Es un monstruo gigante, igual que YouTube, que también es una de las redes sociales más importantes del mundo y es como la que consumimos muchísimo. O sea, yo creo que es la que más consumo, me encanta mirar YouTube. Pero creo que las nuevas particularmente también tienen el riesgo de que Facebook o Instagram capte esta función que hace único a TikTok porque seguramente le van a estar pensando, Mark Zuckerberg está diciendo, ¿cómo puedo hacer para o comprar o adueñarme de...? Entonces, eso también es un riesgo para esa red social. O sea, las que creo que van a estar seguros es Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. LinkedIn todavía no sucumbió. Tiene como otro perfil. Tiene otro perfil y... O sea, es más profesional, son todos más serios. Y dicen, acá estoy, soy re groso, este es mi currículum. Y es una de las redes sociales más antiguas también. Es una curiosidad. Sí, y se quedó ahí. Y se quedó ahí. Se quedó ahí. Está ahí. Pero creo que... Y lo que pasa es que por ahí es difícil que uno esté poniendo cara de serio así diciendo, miren, este es mi currículum, soy CEO de una empresa, soy re serio, re groso, contrátenme y después pongo una foto con el asado del fin de semana tomando cerveza del pico de la botella con los amigos. En las historias de Instagram. Que uno pone en historias de Instagram, por ejemplo. Totalmente. No da para LinkedIn. Yo, si tengo que tirar un currículum y después ven mi cuenta de Twitter... ¿Se complicó? Sí. Complicadísimo. Pero si TikTok creo yo que es la que tiene más posibilidad de caer, sobre todo por el éxito rotundo que tuvo y que caería casi por su propio peso, es TikTok. La otra que pienso lamentablemente puede ser es Twitter. Por cómo las redes sociales van mutando. Entonces, Facebook antes era mucho más para interactuar. De hecho, yo ahora los chats no chatear con alguien en Facebook hace cuatro años, cinco años. Era para poner estados y los estados los habían empezado a mirar las tías, familiares. Claro, porque pasó eso con Facebook. Facebook de ser una red, digamos, social de jóvenes. Resulta que está tu abuela, tu papá, tus tías y entonces vos posteas algo y te llaman por teléfono y te dicen ¿Pero vos estás bien, nena? No sé si les pasó. Y era una canción de Abel Pintos. Claro. Vos te hace una canción porque la estás escuchando y te copó la parte de una canción y te llama ¿Nena estás bien? ¿Te sentís bien? ¿Por qué pusiste eso? ¿Dónde? Viste, vos estás trabajando y decís ¿Pero qué pasó? Claro. Preguntáselo a Abel Pintos más. Claro. No, era una canción. Ah, bueno, pero estás bien. O los videos. No, es horrible. No, hoy en día. Aparte, las tenés que aceptar. Sí. En la amistad. No se te va a ocurrir bloquear a la tía porque sonaste. No, eso no es raro. Nunca más te hacen un postre. No, no, olvídate que te hagan los brownies de chocolate para el cumpleaños y hablar. No, no, no. Nunca más te invitan. Y más vale que le pongas like a la foto que publicó. También, si no, no me da bolilla, no me pone like en ninguna foto. No sé si les pasó. Sí. No, pero gracias, gracias Facebook por existir todavía. Porque tiene los cumpleaños de todos ahí. Nadie más te hace ese favor. Eso es cierto. Nadie. Excepto Instagram. Bueno, si seguís a alguien que sube historia de qué cumpleaños, de esto que le respondí la historia. Eh, feliz cumpleaños. Como si te estuviera acordando en realidad. Estás viendo las 500 historias que acaba de subir de su cumpleaños y tenés la pseudo obligación de saludarlo por su cumpleaños. Claro. Y quedaste bien. Y después Facebook, bueno, te lo recuerdo todo el tiempo. Es genial. O sea que tenés Facebook, digamos, nada más que para recordarte los cumpleaños. Claro. Y charlar con la tía para que no te falle la torta. Claro. Para compartir memes también. Hoy en día se usa muchísimo para eso. Para los memes. Sí, comercialmente el nicho que maneja Facebook también es hermoso. Así que para las marcas es genial. Claro, se convirtió más en una cuestión comercial. De hecho, sacó hasta una plataforma paralela específica para comerciar. Inclusive ya, digamos, en toda la estructura de las redes sociales está en un principio gratis, ¿no? Vos podés usarlo gratis. Después tenés que pagar para ganar, cosa que ahora está pasando con los anuncios, tanto en Instagram como en Facebook y supongo en Twitter viene R en camino. Y después tenés que pagar para utilizar. Es el camino que van marcando. Bueno, si bien Facebook es una base de datos y una agencia de publicidad gigante, ahora está súper volcado en eso. Por eso también sale TikTok, porque es algo que está medio alejado. Si bien ahora las marcas están empezando a utilizarlo, es algo mucho más orgánico. Que por ahí Facebook, vos haces un posteo y capaz que no lo ve nadie, sino pusiste un mínimo de inversión o segmentaste bien o realmente pensaste en el contenido, pensaste en el target, en alguna emoción, ¿no? Aplicás neuromarketing y si no es muy difícil que llegue, cosa que antes pasaba. Y en el caso tuyo que por ahí publicás tus notas en tu blog y después las replicas en Facebook y de repente llegan a un montón de gente, ¿cómo manejas, cómo hago el paso, digamos, de un texto escrito, que por ahí es para algo más de tiempo, qué sé yo, a tengo que postear, vengan acá y leanlo, ¿qué le pones? ¿Cómo haces ese traspaso a algo más efímero? Porque la gente va a hacer scroll, va a seguir para abajo y no te va a dar, digamos, demasiado tiempo de lectura. Claro, a menos que le interese. Hay algo que se dice mucho que es que la gente no lee. Y en realidad la gente está leyendo más que nunca porque las redes sociales en su mayoría se componen de texto. Lo que pasa es que no leen cosas que no les interesan. Entonces el desafío creo de cualquier medio, de cualquier, bueno, el mío particular, bueno, creo que todos tenemos medios, ¿no? Porque son nuestros propios medios de comunicación. Pero básicamente hacer que les interese o que algo les llame la atención. A mí me gusta mucho postear citas de autores, de músicos también, hacer posteos de decir, no sé, 10 cosas que dijo Kurt Cobain, ¿no? 10 cosas que dijo Cortázar o 10 cosas que... Porque a lo mejor ves una frase que te gustó mucho y después decís, bueno, a ver, capaz, a ver qué escribe. Claro. No, no, justo estoy pasando por Jenny y vi que está Cortázar y leí justo en internet una frase, voy a comprar el libro. Entonces es eso, como poner un anzuelo interesante como para que lean más y después creo que eso también es el desafío de en esos cinco minutos que te prestan atención decir algo interesante que concluya otra cosa o que inspire o que entretenga o que te haga reír o que te modifiquen algo, pero positivo, porque está todo lleno de cosas negativas. Entonces brindar algo lindo está bueno. Es de Comodorenses también tener algo para decir, para opinar o algo para sumar. Dejanos tu comentario y lo tratamos en el próximo podcast porque es de Comodorenses sumarse a una buena movida.